Voy a contarles señores de un buen amigo que tengo Una persona sincera, también amigo del pueblo Juan Reyes así se llama, espero de no ofenderlo Lo encuentras en su oficina y lleva la información Él te hace buen reportaje y te da satisfacción Sales en primera plana en la segunda edición Periódico El Mexicano Cuenta con gente honorable Se encuentra Juanito Reyes y también Francisco Juárez Donde quiera que te encuentren, ellos van a saludarte Yo lo considero amigo, me ha demostrado amistad Y si ninguna ventaja te presta pronto a ayudar Es persona que merece estar en primer lugar Quiero que todos ustedes lo vayan a saludar Para que brinden con él y vean que es a todo dar Una persona sencilla nunca los va a rechazar Ya terminé de contarles una pequeña porción Lo que este hombre significa Pa' toda la población Y lo quieren conocer Está en segunda edición Para que brinden con él y vean que es a todo dar Gracias.